Desde muy temprano, ese 2 de enero, habitantes de la capital Tuxtla Gutiérrez cedieron cita a las inmediaciones de Hacienda para realizar los pagos correspondientes del predial de este año. A pesar de tener un aumento considerable, se encuentran aprovechando los descuentos que están aplicando el Ayuntamiento por un pronto pago. Siempre con nuestro deber, pagando el predial, por eso hacemos la colita. Bueno, gracias a Dios, como ya nos pensionamos, ya tenemos una pensión, disfrutamos de nuestra pensión. ¿Cuánto más va a pagar el predial? El predial aproximadamente son 1.200, 1.300 del predial. Un 20% es lo que dice, pero no está aprobado, no sé cómo es que subió el predial este año. Así es, señores. A principios de este mes, los descuentos a pago predial oportuno para este 2023 se consideran entre el 20% al 30% de descuento para cada uno de los contribuyentes que realicen este pago, a pesar de que muchos de los capitalinos aseguran que el aumento fue un poco más de 60 pesos por recibo. Fue el nuevo, es con el del año pasado, no sé cuánto voy a pagar. Del panteón que voy a pagar, 164. ¿Son dos? Son dos, sí. ¿Cómo va la cuesta de enero? Pues hasta ahorita está bien, pero pues esperamos, no sé, al menos este es de mi esposo, y falta que yo pague el mío. ¿Desde la cuesta aquí se le paga? Ah, viene como 8 y media, 9 de la mañana, pero está avanzando luego. Sí. ¿Cuánto más vas a pagar? Pues yo pienso que en los dos son unos 400 pesos, pienso yo. Estos descuentos serán vigentes todo el mes de enero, teniendo como plan extenderlos para el mes de febrero y marzo, para que pueda realizar los pagos correspondientes ante este inicio del pago previo al 2023. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noti13.